Quiero contar que Hacunguiña es un proyecto de desarrollo de capacidades de emprendimientos rurales. Y para eso tenemos a el economista Hernán Lázaro Cabello, el jefe de proyectos productivos de Foncodes. Hernán, un placer que estés aquí para que nos cuentes de qué se trata este proyecto. Ante todo, buenos días. Buen día. Fatima, Christopher, realmente muy agradecido por la invitación y hacerles un poco de conocimiento sobre este proyecto de desarrollo productivo rural. Hacunguiña y Noa Hayatay es un proyecto productivo rural que se desarrolla en centros poblados lejanos, recónditos de nuestro país, en sierra y selva del país. Centros poblados rurales de sierra y selva del país. Y cuyo objetivo fundamental de estos proyectos es contribuir a la generación de oportunidades de acceso a mercados de estas familias de subsistencia, hogares que viven en economía de subsistencia, llámese, en condición de pobreza y extrema pobreza. Para eso, el proyecto tiene fundamentalmente dos productos concretos. Por un lado, lo que ustedes han señalado, impulsar el desarrollo productivo. Y esto se hace a través del mejoramiento del sistema de producción familiar. ¿Y qué cosa es el sistema de producción familiar? Todo hogar, predio rural en estos ámbitos de centros poblados rurales siempre tienen una fente de agua, un canal, un canal de regadío. Siempre tienen sus terrenos, sus predios donde se cultivan granos, tubérculos. Se tiene donde manejan sus pastos mejorados o algunos hacen sus abonos orgánicos. Y también se dedican a la crianza de animales menores, principalmente cubuye, gallinas, de lo que hubiera en esa zona. Pero también estos predios no son independientes de la agricultura, sino también tienen que ver con la vivienda productiva. Y en la vivienda productiva, el programa, el proyecto lo que les da es una cocina mejorada, un kit de agua segura y manejo de residuos sólidos. Este es el producto uno, que tiene la orientación de fortalecer las capacidades productivas de estos hogares rurales con economía de subsistencia. Respetando los saberes culturales, los conocimientos que vienen desde antigüedad respecto al manejo y cultivo de lo que he ido señalando. Pero no es imponer la manera de ver que tenemos de repente en la capital, sino es escuchar, pero a través de esa manera que tienen de ver el mundo, ayudarlos a mejorar en calidad de vida. Efectivamente. Por eso estos proyectos tienen ese enfoque de interculturalidad. Primero hay que respetar lo que realmente la población conoce desde antes. Si uno llega con conocimientos modernos, adquiridos en la parte técnica productiva, tienen que ser sencillos, ágiles, de bajo costo y utilizando los insumos, los recursos que existen en la zona. Entonces, este es el primer producto que tiene que ver con el fortalecimiento y capacidad productiva de ellos, que le permita generar, incrementar su producción, mejorar su productividad a través de capacitaciones, asistencia técnica. Pero con una metodología de campesino a campesino. O sea, la asistencia técnica se hace con agentes llamados Iachachic. Son talentos locales, campesinos o campesinas o agropecuarios o usuarios antiguos del proyecto Jacubiñay que han demostrado que conocen, tienen experiencia y pueden desarrollar la capacitación, la asistencia técnica. Son líderes. Son líderes locales. Entonces, este es el producto uno. Luego viene otro producto que tiene Jacubiñay, que es la que señalaban la gestión de emprendimientos. Se refiere a la promoción de emprendimientos rurales inclusivos. ¿Y cómo hace el proyecto esto? A lo largo de, digamos, de todos los usuarios que intervienen en el proyecto, se hace bastante promoción para que ellos conformen grupos de interés. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de personas. No todos tenemos la misma habilidad para desarrollar un emprendimiento, un negocio, una actividad. Lo mismo sucede también en el campo rural. Entonces, se conforman los grupos de interés, que son de tres a cuatro personas que se juntan. Por afinidad, por ideas comunes o por sacar adelante una experiencia que ya tienen iniciado su emprendimiento. Entonces, se forman los grupos de interés y el proyecto a ellos lo que les acompaña es en, digamos, la elaboración de su perfil de emprendimiento a través de los agentes del proyecto. También una evaluación en gabinete, en campo, de lo que quieren hacer. Porque la idea no es que yo quiero hacer una crianza de cubies o elaborar panes o hacer turismo vivencial. Hay que ver primero si hay mercado, si hay gente que realmente va a poder asistir. Entonces, ellos asesoran y de repente vienen con una idea fantástica, pero no es adecuada para la zona. Y ellos dicen, a ver, miren, mejor nosotros les recomendamos esto o lo otro. Capacitación, lo que es tan importante es la capacitación. Exacto. La capacitación, la asistencia técnica a través también de agentes especializados en el tema. Ya que ellos lo acompañan en este proceso. Primero, de la conformación de los grupos de interés, la elaboración de sus perfiles de emprendimiento rural, es una evaluación de gabinete y campo, y luego ellos llegan a un concurso público. Que son, digamos, concursos públicos donde se presentan muchos grupos de interés, pero los recursos son para un grupo determinado. La propuesta técnica es que durante tres años que duran estos proyectos, se tienen que identificar 20 emprendimientos rurales inclusivos. Y para eso se hacen dos concursos. Primer concurso al décimo mes de ejecutado y luego al catorceava mes. Y todo eso tiene su explicación. No podemos inmediatamente decir, ya, a partir de ahora ustedes piensen qué emprendimiento puede ser. No, tiene que haber un proceso. Con el primer producto que les señalaba, llegamos a la vivienda, le ponemos la cocina mejorada, vemos que los cuyes están dentro de la vivienda o de la cocina, le hacemos entender y comprender que eso vamos a cambiarlo para que mejore su salud y también para que mejore su crianza tecnificada de cuyes. Que muchas veces, por ejemplo, este proyecto le da un módulo de ocho cuyes, un macho y siete hembras, en un periodo determinado. Pasan los meses con la capacitación y la asistencia técnica, esos cuyes se han reproducido y ya entonces el agricultor se dice, ah, no, esto yo puedo manejarlo con un negocio. Entonces entra ya el segundo componente que hablábamos, la promoción de los emprendimientos rurales inclusivos. Ese es el verdadero apoyo para salir adelante como población. De verdad, qué interesante, Hernán, todo lo que nos cuentas y qué didáctico. Ya hemos tenido así puras clases maestras. De verdad que sí. Pero hay que ver, discúlpeme, pero hay que ver también que para hacer todo esto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, de la cual yo soy el jefe de proyectos productivos, tiene una modalidad de intervención que es muy importante y seguramente usted lo ha escuchado. Es el núcleo ejecutor, el famoso núcleo ejecutor, que es la agrupación de un grupo de productores que dicen, muy bien, yo quiero que el Estado peruano me atienda con este proyecto Jacuña. ¿Y qué es lo que hago? Tiene que agruparse, juntarse y conformar una junta de... Hernán, de repente voy a comprometer, de repente en otro momento podrías venir a seguirnos contando, porque me imagino que hay todavía mucho más. Muy interesante, yo también. Me he quedado con muchas preguntas por hacerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Así que estamos en...